El éxito rotundo de Nevermind trajo consigo mayor presión para Kurt Cobain, líder y compositor principal de la banda. Los demás integrantes también lo disfrutaban, pero compartían con él el sentimiento de desesperación por la vorágine en la que vivían a partir del éxito obtenido. Además, en su vida personal las cosas estaban cambiando. Kurt Cobain se casó con Courtney Love en 1992 y tuvieron una hija llamada Frances Bean. Dave Grohl y Chris Novoselic se la pasaban viajando y divirtiéndose como locos, sobre todo el baterista Grohl, que disfrutaba cada momento de estar en un grupo como una hermana. La historia del grupo indica que nunca pretendieron tener tanto éxito y que incluso el sonido de su disco Bleach y las primeras grabaciones hechas en 1988 y 1990 era en realidad el sonido más genuino y la intención artística del grupo, algo que se ve reflejado en el disco compilatorio Incesticide lanzado en 1992, álbum ya reseñado en este canal y mi favorito de Nirvana. Así las cosas y después de haber estado en una gira por Brasil a principios de 1993, donde grabarían los demos que terminarían en inútero, decidieron darle un giro de varios grados a su propuesta, yendo en contra de lo que la disquera pedía y de lo que los fans aceptaron con un regocijo con Nevermind. En la reseña de Nevermind conté cuando Batch Big le entregó a la banda una mezcla cruda del disco y una mezcla un poco más posible y aceptable para el público en general. El grupo tomaría la segunda opción para obtener mayores ganancias y en 1993 quizás hartos de la fama o porque habían logrado el objetivo de obtener ingresos y hacerse millonarios, decidieron experimentar realizando una grabación más parecida a sus intereses artísticos. Para ello contratarían al productor e ingeniero musical Steve Albini. Había trabajado con grupos como Slint, Pixies, Don Caballero, Fugazi o PJ Harvey. Albini también era conocido por su fidelidad hacia las grabaciones análogas, despreciando todo lo digital y los avances en la música. Al día de hoy sigue pensando igual. Además de esto era un punk consumado, pues estaba en contra de la hiper comercialización de la industria musical, no quería obtener tantas ganancias e incluso rechazó las regalías que in utero produjo. De esta manera Nirvana volvería a sus raíces punks grabando y mezclando el disco en febrero de 1993 en un periodo menor a dos semanas. Albini no quería que la disquera interfiriera tanto y el grupo terminó pagando el tiempo de estudio por 24 mil dólares de hace 30 años. Como el grupo ya había terminado las canciones desde finales de 1992 y principios del siguiente año, no fue problema sacarlas en las primeras tomas. Por ejemplo existen versiones en vivo de Dump y de Tourettex de 1992 y Rape Me incluso fue compuesta cuando el éxito de Smelt Like Teen Spirit todavía estaba fresco en 1991. De esta manera las canciones incluidas en in utero grabadas en el Pachyderm Studios de Minnesota de Estados Unidos son las siguientes. La primera Serve the Servants, que además de ser el primer track, fue la primera canción que se grabó. Es un rock crudo del estilo denominado como grunge por los medios. Una letra acerca de lo que la banda sentía como ataques por parte de los medios de comunicación. Sin dejar espacio para que la escucha retome el aliento, ya que en ningún momento deja de sonar cruda la guitarra y la voz desgarrada. Preámbulo de lo que está por venir. Le sigue Scentless Apprentice, una canción que Kurt Cobain escribió inspirada en la novela El Perfume, en la que una persona tiene un sentido del olfato muy agudo, pero él mismo no despide ninguno de aroma. Es la única canción que tiene crédito de composición de los tres miembros del grupo. Por ejemplo, la secuencia de batería inicial inspiró el riff de guitarra. El bajista Chris Novoselich contribuyó en la segunda sección de la canción y Kurt Cobain se inventó la progresión de acordes que está al final del coro. Una canción cruda, catártica, directa, que te pone los pelos de punta. Le sigue Heart Shape Box, el primer sencillo del disco y una de las canciones más flojas para mi gusto, que no deja de ser buena. Después aparece Rape Me, la canción que Kurt Cobain compuso tomando como fuente una noticia que leyó de una chica que fue secuestrada, que se salvó de ser violada gracias a que confrontó a su agresor, diciéndole directamente que la violara, gritándoles en la cara hasta que el tipo huyó asustado. Cobain quería crear conciencia acerca del problema de la violación y en una entrevista con Melody Maker en 1993 dijo que había que enseñar a los hombres a no violar. Musicalmente es similar a Smells Like Teen Spirit y quizás por eso el grupo la tocaba, porque le gustaba confundir a la audiencia que escuchaba los primeros acordes sin darse cuenta de que no eran las mismas notas. Frances Farmer with Happy Prevention Seattle es una canción más rockera, pero que inicia con una guitarra muy suave para dar paso al estruendo característico de la guitarra de Kurt Cobain. La letra proviene de la historia de la actriz de Seattle, Frances Farmer, quien tuvo problemas de depresión y de salud mental, y que también recibió maltrato por parte de los medios de comunicación, y por eso Cobain y Courtney Love se identificaban con ella. Dom es una canción melancólica que Cobain compuso acerca de la gente que es feliz a pesar de tener pocas emociones en su vida o pocas cosas importantes, y a pesar de ello son felices. Incluye un cello interpretado por Kiera Shally. Berry Ape es una canción punk rock muy descarada y muy cínica, y representativa de lo que era la generación X a la que Cobain y muchos pertenecemos. Milket es una canción que empieza con una guitarra que aparentemente está desafinada y descoordinada. La voz de Cobain suena como entre dientes, como que no quiere decir bien las cosas, hasta que llega el coro donde explota la canción. La letra hace referencia a la experiencia de Kurt Cobain como limpiador de casas de perro cuando era adolescente. Penny Royalty es quizás la canción más triste de la grabación, que se oculta por el sonido envolvente que tiene, por la pesadez de la guitarra y de todos los instrumentos. Al igual que en All Apologies, Cobain está dando un grito de auxilio desesperado. La letra habla de una persona que tiene problemas de insomnio, de depresión, que toma pastillas para poder sentirse mejor, pero no lo consigue. Y finalmente lo único que quiere es sentarse a tomar el té y tener un momento de paz. La crudeza de la música es acorde con lo que está expresando el vocalista. A finales de 1993 Nirvana grabaría el DEMTV Unplugged y esta canción será tocada únicamente por Kurt Cobain en la guitarra acústica, sin ningún acompañamiento, lo que le haría más íntima y más comprensible para su audiencia. Le sigue Radio Friendly, Unit Shifter, una canción sarcástica acerca de las exigencias de tener música comercial que pueda tocarse en la radio. Una de las canciones que mejor ejemplifica el trabajo de Steve Albini en esta grabación, la guitarra suena como fuera de foco, con feedback, casi como un taladro, y la propuesta sonora es una copia de Thauston Moore y Lee Ronaldo. La batería y el bajo no se quedan atrás, siguiendo el riff principal y sosteniendo el ritmo, toda la canción, muy lejos de Stilidan y muy cerca de Pavement o Sonic Youth. La penúltima es Two Reds, una canción hardcore punk en la que el grupo refiere a la enfermedad del mismo nombre, que durante poco más de un minuto invita al escucha a dejarse llevar por la música y soltar todo aquello que lo está oprimiendo y presionando. Por último, Hola Pauli, el segundo sencillo de la grabación, y fue también la primera que yo conocí en diciembre de 1993. A pesar de que tenía poco tiempo de conocerlos, logré percibir esa tristeza en la voz de Court, y esta canción es el final de la etapa discográfica del grupo, ya que lo que seguiría después solo serían compilaciones y grabaciones en vivo. Algunos periodistas han llegado a decir que All Apologies es una manera de disculpa para todos, para su esposa, para los fans y para los miembros de la banda, porque quizás para este momento ya había decidido quitarse la vida. Cobain entra en un estado de anhedonia, se da cuenta de que no es feliz con nada, que no se divierta tan fácilmente como los demás, y después en el coro se lamenta de que está casado y enterrado. No obstante, la gira fue un éxito, y los exintegrantes del grupo, Dave y Chris, han mencionado que tanto ellos como Court disfrutaron mucho de esta última etapa en la historia de la banda, sin saber obviamente que era ya cerca del final. Se incorporaría un segundo guitarrista, Pat Smear, exintegrante del grupo Punk Germs, y que era admirado por todos los del grupo. El tercer y último disco de Nirvana se convertiría en un epitafio perfecto para redondear la carrera del mejor grupo de rock de la primera mitad de los años noventas. Kurt Cobain pasaría a la historia como un gran compositor, un buen guitarrista, y el estandarte de la generación X, un mote que aunque a él no le gustaba, hoy a más de 30 años, sigue teniendo vigencia. La ficha es Nirvana in Uther, lanzado por Geffen Records el 21 de septiembre de 1993. Muchas gracias y hasta pronto.